Suenan súper bien Y vamos a entrar casi en un trance Para escuchar a una banda que hay que escuchar Creo que hoy vamos a poder decir entre los que estamos acá Yo estuve en aquel primer Vorterix que estuvieron haciendo Así que no les rombo más las bolas con la presentación Toca en Vorterix, 11 años Uy no, la Raidex 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 Gracias por ver el video. 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 No me importa cuánto me quiero andar, el tiempo sigue, se está por acabar. No sé qué esperar, qué voy a hacer con toda esa absencia. No me importa. 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 Gracias por ver el video. Tus ojos suelen de tanto celular, tu hijo duerme mirando tu celular, no sé qué esperar, qué puedo hacer con toda esta abstinencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.